El tiempo pasa y no perdona, y más cuando se habla de edad dentro de los jugadores de fútbol. En la selección boliviana, en la selección boliviana, Marcelo Moreno Martins no está siendo fundamental en estos últimos partidos. Situación que hace pensar que ya está acabado, situación que hace pensar que Marcelo Martins ya no tiene que ser el 9 titular de la selección boliviana. Es más, en su equipo tampoco viene siendo titular, juega prácticamente de suplente, entró el otro día, hizo un gol. Y no más que eso, y no más que eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? En Bolivia, específicamente, y en ese puesto en particular, que es la zona ofensiva, donde prácticamente no se tiene un jugador, un delantero, con las características de Marcelo Martins. Ni joven, ni de media edad, ni tampoco grande. Por ende, Marcelo Martins se está jugando, como dijo él, su última chance para poder clasificar a la Copa del Mundo. Situación que, como va Bolivia, no lo va a conseguir. Hay que ser realistas. Como va Bolivia a esta altura, no lo va a conseguir. Y Marcelo Martins va a seguir siendo el titular de la selección boliviana, el 9 titular de la selección boliviana. ¿Por qué? Porque básicamente no hay otro. Ahora, si uno hace un análisis y dice, Marcelo Martins es el 9 cuando prácticamente no toca la pelota, corre, es lento. Lamentablemente es así. Las selecciones sudamericanas están un montón de escalones más arriba que la selección boliviana. Y si Bolivia juega con Marcelo Martins adelante, un jugador que si no le llega la pelota al pie y dentro del área, es muy difícil que pueda marcar la diferencia. Ahora es cierto, teniendo a un equipo que se ocupe de hacer principalmente esa función, el hecho de poner la pelota en el área para Marcelo Martins, la historia sería otra, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? La selección boliviana no tiene un equipo que juegue bien, no tiene líneas consolidadas, por ende es difícil que Marcelo Martins, a su edad, con mucho ritmo, porque no es titular en su equipo, pueda marcar la diferencia y pueda hacer goles, o pueda sostener la pelota, pueda aguantar. Así como juega Bolivia, Marcelo Martins es imposible que pueda hacer algo en la selección boliviana. Y no es su culpa, no es su culpa. El culpable es el tiempo, es la edad también. Porque Martins no es un jugador que se caracterizó, ni en sus mejores tiempos, por ser un jugador veloz, un jugador rápido. Y más ahora, más ahora que con 36 años, que no viene siendo titular en su equipo. Pero, quieran o no pesa, quieran o no pesa. Y jugar contra centrales, que básicamente son los mejores del mundo en algunas selecciones de Sudamérica, por ende no hace nada Marcelo Martins. Y tiene que ser una preocupación seria, a esta altura, para el entrenador de la selección boliviana, el señor Gustavo Costas, que no le encuentra la mano todavía, que no puede motivar a los jugadores. Esperemos que en la próxima doble fecha frente a Ecuador y Paraguay, se muestre una mejor cara. Porque, caso contrario, yo que soy uno de los principales que me gusta que se banquen los procesos, que se cumpla con el tiempo estipulado y toda la cuestión, ojo que me puedo animar a pedir la cabeza de Gustavo. Literal, que deje el cargo. Porque, caso contrario, es difícil. Pero aquí estábamos en otro tema. Estábamos en Marcelo Martins y la titularidad en la selección boliviana. Hice una encuesta en la comunidad de YouTube, preguntándoles específicamente sobre esta situación. Sobre si Marcelo Martins tiene que seguir siendo titular en la selección boliviana. Más de 600 votos, 625 votos, el 39% de esta muestra, de esta población de la comunidad de perfil KG, votaron que no, que Martins, o más bien dicho, el 39 votó que sí, y el 61% votó que Martins ya no tiene que ser titular en la selección boliviana. Y hay muchos comentarios, hay muchos comentarios, más de 20 comentarios, me parece que hay entre respuestas y toda la cuestión. Y la mayoría estaba revisando de esta gente. Coinciden que Martins tiene que entrar en el segundo tiempo porque el físico no le está dando. No le está dando. Y más allá que uno dice, como remarqué hace ratito, si la selección boliviana no juega para el 9 es difícil que lo traigan, aunque sea a Benzema, que pueda hacer magia. ¿Por qué no le va a llegar nunca la pelota? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Gustavo Costas no tiene un plan de juego para Marcelo Martins o no tiene directamente un plan de ataque para la selección boliviana. En los últimos partidos, por amistosos no se vio mucho ataque. En sí, la selección no se caracteriza por atacar, sino que es más al centro. Lo que dije en el anterior video, donde a qué juega la selección boliviana, la selección boliviana juega a lo que salga. Por ende, es complejo para Marcelo poder marcar diferencia. Algo que sí lo hacía en anteriores eliminatorias porque le llegaba un poco más la pelota y estaba más fino. Estaba más liviano, Marcelo. No le estoy cayendo directamente a Marcelo Martins que ya no vaya a la selección, que deje la selección de una vez por todas. Lo que sí estoy diciendo y remarcando es que Marcelo no está siendo fundamental en la selección boliviana. Tiene que seguir siendo convocado, sí. Pero no sé si es que está para seguir siendo el titular. Porque lo tenés a Ábrego, lo vas a tener a Chávez ahora, a Algarañás, el Chico Martínez. Hay que ir probando. Hay que ir probando. Porque ¿saben qué? Si Bolivia pierde contra Ecuador y Paraguay en este mes de octubre, olvídense de clasificar a la Copa del Mundo. Olvidémonos de clasificar a la Copa del Mundo. De 12 puntos, que no saquéis ninguno, chau. Alguno me dirá, no, pero van a quedar todavía 14 fechas. Sí, pero no cosechar puntos al principio donde básicamente quieran o no se juega con menos presión. Olvídense que la selección va a jugar bien los partidos en las últimas fechas cuando se esté ahí de clasificar. La presión es presión. Y Bolivia no es una selección, no tiene jugadores de características que se acomoden a jugar bajo esa circunstancia. Por ende, era fundamental cosechar puntos desde el arranque, cosa que por ahora no se sabe qué es lo que va a pasar con Ecuador y Paraguay. Más adelante iremos analizando lo de costas y otros jugadores más en sí, porque no hay respuestas. No hay respuestas más allá que nos ilusionemos o esto que te otro que podemos yendo. Así como estamos, nos vamos a ver mundial. Suscríbanse, like arriba, síganme en las redes sociales arroba uno Kevin Gallardo en todas partes para que compartamos también información de futuro por allá. Hasta la próxima. Chau. Chau.